This, this is the remix Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami, tú dan ganas de comer Porque tú sí que no sabes hacer Moviendo tu cuerpo como es Dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortarla por allá No es tu cumpleaños pero, 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 pero... Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dice la reina del flow por metir tú de hielo Algunas quieren ser yo pero no les dio para que mentir si no, no Tú te quedaste solo y ahora tengo a J Balvin y a Nicki detrás y yo les digo que no al mí Me gusta como tu cama suena Cuando mi ganas no frenas Manejando tus curvas pa' ver donde me llevas Haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Suena y suena y la abrí como una estuche Como la puse, me seduces No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Y me curtes porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama, 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 mi cama